Y otra, y otra. Where you at? Donde esta? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa tí, no hay otra ma. Yo soy una mujer fina. No andas con cualquiera. Suena loquera. Con esos belloz ojos. Andando pra ti nada más. Bailando. Vuelve si quieres volar Una seta pa' enrolar Lo que estás diciendo antes Esto es Real Gangsta No pongas cosas No, no, no hay love Si tú eres la música Yo hubiera sido Si antes te hubiera conocido Ey, dale, ponte joven Follow me, doy life for me Yo estoy padigada, tú estás olí Mándame, dale Si no es motivo de mi dolor Yo no veo a nadie más Tú no me...